En hechos que son materia de investigación se dio el hallazgo de un cuerpo sin vida en zona rural de Barranca Bermeja, el oxizo se encontraba tendido en medio de zona boscosa de la vereda La Cascajera. Las autoridades llegaron hasta el lugar a realizar el levantamiento de este cadáver, de quien aún no se tiene identidad. Las primeras versiones apuntan a que un vehículo podría haberle causado la muerte por las condiciones en las que quedó su cabeza y podrían haberlo ubicado a un costado de la vía después del suceso en esta zona boscosa. Aún no hay detalles por parte de las autoridades frente a esta muerte. Hasta el momento no se confirma la identidad de quien perdió la vida en esta lamentable condición.